Yo creo que el tema de la seguridad es un tema muy complejo que se tiene que atacar de distintos puntos, desde la prevención. Seguramente que hay que hacer un cambio legislativo, que eso nos exige a nosotros como municipios locales, eso lo tiene que hacer la justicia, la legislación provincial y nacional. Pero yo creo que es correcto que la comunidad se manifieste. Y bueno, que entre todos exijamos los cambios que hagan falta para que esto cambie, no es por todas. Porque no es la primera marcha que se hace, esto es estacionario, por ahí empeora, por ahí mejora. Yo creo que, digamos, la comunidad tiene que empezar a autoprotegerse también, pero bueno, es necesario que, sobre todo, la fuerza de seguridad y la justicia pongan un poco más mano dura a este tema. Yo creo que está muy relacionado este problema también con el consumo de drogas, muy relacionado. Ese también es un tema que hay que atacar muy de fondo. Hay, digamos, tal vez falta de espacio laboral, falta de contención. O sea, digamos, la gran mayoría de estos casos son menores o personas muy jóvenes. Entonces yo creo que, bueno, en materia de prevención hay que hacer una tarea importante. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que estos chicos son apresados y a los pocos días están libres y siguen delinquiendo. Entonces, bueno, esa es una falla que tiene que ver la justicia y la legislación nacional para poder corregir eso.